Continuamos haciendo ejercicios desde la barriga de Siloe para todo el mundo, solo esperamos que nos acompañen para que todos los días hagamos estos ejercicios, no necesitas estar enfermo, pero si tienes problemas de salud, azúcar en la sangre, corazón, rodillas, espalda y otros achaques, pues haz ejercicios diariamente, 5, 10, 15, 20 minutos, media hora y esto te ayudará a mantener la salud, dale duro, dale duro, desde Siloe, Cali, Colombia.